Con mucho coraje, con mucho sentimiento, porque nunca nos había pasado una situación así. Y nos sentimos terriblemente mal, defraudados, lastimados, golpeados. De lo que nos están haciendo y no se vale. Teníamos esa ilusión de ir a conocer Escaret. Y poder estar todo el día descansando por nuestra edad, por la dificultad para caminar que tenemos, de movernos, porque hay personas mucho mayores que yo. La tarde de este viernes, en el Parque 5 de Mayo, se congregaron decenas de personas con maleta en mano. Pertenecen a una delegación sindical de jubilados y pensionados de Tuxtla Gutiérrez, quienes se organizan para realizar al menos dos viajes recreativos por año. Sin embargo, esta vez sus sueños de un viaje a Escaret se desvanecieron en una amarga experiencia de fraude. A partir de abril empezamos a contactar a la agencia, se llama Travel Tour San Judas Tadeo, ubicado en la novena sur, oriente, número 1765, entre 16 y 17 oriente. Allí, en esa agencia, anteriormente y ellos anteriores, hemos realizado como un total de unos seis viajes con esa agencia y nuestra confianza absoluta estaba para ellos. Entonces, nos acercamos a la agencia y nos contactamos con la señorita Javibi Nagaya Fuentes, quien es la persona que nos atendió. Cada persona pagó 8 mil pesos, ahorrados con esfuerzo, para disfrutar de una semana de descanso. Sin embargo, la empresa de viajes Travel Tour San Judas Tadeo dejó de contestar las llamadas y no apareció el autobús prometido dejando los plantados. Nos cotizó el costo de siete noches de hospedaje, dos noches en Mérida, dos en Cancún, dos en Playa del Carmen y una noche en Bacalar, para que posteriormente, pues ya por la tarde nos pudiéramos dirigir a lo que es Chetumal y de ahí emprender el regreso a Tuxtla. O sea, era un viaje que se iba a realizar a partir de hoy, 19 de julio, al 28 de este mismo mes y estamos totalmente liquidadas las siete noches de hoteles en esas ciudades que le mencioné y también liquidado el costo del autobús. A pesar de tener las papeletas de las habitaciones de cada hotel, nunca se hizo la reservación ni se pagó. Entre hoteles y autobuses, los jubilados ya habían aportado 287 mil pesos sin recibir ningún reembolso. El día de ayer se acerca la señorita a mi domicilio a las tres de la tarde para decirme que el viaje se iba a suspender y yo le pregunté que por qué se iba a suspender y me dijo que tenía problemas con la contratación de los hoteles de Playa del Carmen por situaciones del huracán. Entonces nos empezó a entrar la duda y me dijo por qué no lo platicamos en mi oficina, me dice ella y los espero a las cinco de la tarde. Entonces en eso yo tomo mi teléfono y marco al señor Cuauhtémoc, que es conocido nuestro, que nos ha atendido con sus camiones de transporte, sus autobuses. Y le digo, don Cuauhtémoc, mañana es el viaje y ya tenemos liquidado con su hija todo el costo del viaje, hoteles y autobús y mañana es el viaje. Aquí le mando vía WhatsApp el itinerario y quiero el camión antes de las cuatro de la tarde, porque a las cuatro en punto salimos de Tuxtla Gutiérrez. Y el señor me contesta de que él no había recibido dinero de parte de su hija. Las víctimas de fraude exigen justicia y el reembolso de su dinero, esperando que ningún otro grupo vulnerable sea víctima de tal engaño. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.